El Fideicomiso, junto con Tondo Morelos, ha hecho varios programas en conjunto y el primero que hicimos fue un programa emergente de 10 millones de pesos, precisamente cuando empezó todo el tema del coro. Ese programa fue, ahora sí que la bolsa se fue demasiado rápido y por lo tanto se hizo otra sesión extraordinaria precisamente para aprobar 50 millones de pesos más al programa emergente, mismos que también, ahora sí que se fueron muy bajos. Adicionalmente a eso, se trabajó junto con Fondo Morelos y una finza, precisamente con una finza ponemos fondos de garantía para multiplicar la bolsa. Entonces, ¿cómo se logró esto? Primero se metieron 20 millones de pesos en uso de garantía para que nos dieran 330 millones de pesos.